Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, para continuar avanzando en el fortalecimiento de las relaciones de amistad, integración y cooperación con Fuerzas Armadas y Ejércitos Amigos, el 22 de junio de 2021, el Ejército de Nicaragua coordinó el Seminario de Capacitación sobre el Funcionamiento del Parlamento Centroamericano Parlacén, en correspondencia al cronograma General de Actividades de la Cefac 2021 aprobado por el Consejo Superior, parte de los acuerdos de cooperación suscritos entre el Parlamento Centroamericano y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac en el año 2019. El seminario estuvo impartido por el doctor Alejandro Bravo, asesor jurídico del Parlamento Centroamericano, participando 110 oficiales superiores que realizan estudios de Estado Mayor en las escuelas de comando y Estado Mayor, escuelas de infantería y colegios de los altos estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas y Ejércitos Miembros de la Cefac. Los participantes se mostraron motivados en fortalecer sus conocimientos sobre los antecedentes, historias, estructuras, funciones y avances que el Foro Legislativo Regional ha venido desarrollando como parte de la integración centroamericana. El diputado Daniel Ortega Reyes, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Parlacén, agradeció el apoyo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua para el desarrollo de este seminario, reafirmando el compromiso de... Con el acto de hoy ponemos en marcha el convenio de cooperación firmado entre el Parlamento Centroamericano y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, dos de las más importantes instituciones del SICA que trabajan por hacer de esta una región de paz, democracia, desarrollo y libertad. El coronel José Luis Mendieta Corea, de las Fuerzas Armadas de Honduras, expresó... En nombre de todos los militares superiores y subalternos, como parte de la Fuerzas Armadas de Honduras, nos llega la lucha de la atención, saludar a todos los que nos mostramos en este prestigioso seminario, todos los puntos de ellos. Igualmente a los pobres y informes, nos debemos también agradecer, con el señor que, con el sumarante, el secretario del centro de Guimarães y el general David Castillo, cortamos la oportunidad de participar en este seminario de mutilamientos y tenemos un conocimiento más ánimo de lo que es realmente lo que es el Parlacén. Los miembros de la FAMSEFAC coincidieron en expresar que bajo los principios de integración, cooperación y confianza, el Parlacén y la SEFAC deben continuar los esfuerzos para fortalecer el conocimiento sobre la integración regional, en estricto apego a las legislaciones nacionales y en interés de contribuir a la integración regional en paz, seguridad, tranquilidad y libertad, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.